Hola chicos, bienvenidos a mi primer capítulo de Minecraft Pocket Edition Bueno, bienvenidos todos sean al primer capítulo Y nada, bueno hay que, pues ahora si que está más, lo que estoy viendo es que lo actualice hace unos momentos Bueno, no, no sé, hace rato pues lo actualice y no, está diferente porque así no estaba Bueno Y bueno, gracias por ver este video chicos, espero que les guste y por favor suscríbanse Que subiremos videos, más videos para que ustedes pues lo vean Ok Y nada chicos, bueno, vamos a construirnos algo, no sé Vamos a empezar por lo básico Y nada chicos, este, por favor suscríbanse, comenten si es que les gustó este video Si no, pues para, y bueno, por fin Pero bueno, comenten y pues digan si les gusta para seguir subiendo episodios de supervivencia, ¿no? Y bueno, vamos a ir poco a poquito aprendiendo de todo Vamos a domesticar caballos y toda esa onda Vamos a tratar de sobrevivir esto Bueno, aquí estamos chicos Y bueno chicos, eh Pues ahora si que vamos por lo básico, no sé que rayos vamos, puedo hacer Bueno Hola chicos, bienvenidos a Minecraft Pocket Edition Bueno, aquí, este, pues voy a subir mi primer video de Minecraft Pocket Edition Eh, capítulos de supervivencia Eh, espero que les guste Por favor chicos Comenten, compartan, suscríbanse Que todo es gratis chicos, por favor Eh, bueno, eh Ya tienen que no juego este juego Pero no sé si es que tengo un juego Pero la verdad, porque si tengo un poco, un poco de conocimiento Quizás si no tengo conocimiento de este juego Pero no, quizás no mucho, mucho, mucho que digamos Que ser expertos, por eso Pero bueno chicos, eh Espero que Que les guste Eh, por favor, eh Comenten Si es que quieren que siga subiendo video de Más de este tipo Porque la verdad, eso me ayudaría demasiado a mí Porque, pues me motiva, la verdad A seguir subiendo video Y toda la onda Así que por favor chicos Eh Hay que tratar de sobrevivir este día Vale Eh Ok Bueno Vamos a hacer este Una de esas Ok Un palito Y nuestra hacha Vale Tenemos nuestra hacha ya Así Porta madera Ok Vamos a tratar de sobrevivir este día Por lo menos Y me matan pues Ni modo Hasta luego Ok No sé hasta cuándo voy a Es que no quiero que tampoco tarde demasiado este video Porque la verdad Pues no sé No quiero alargarlo mucho Así que Ni modo Bueno Eh Aquí estamos Y lo básico Vamos a hacer nuestra casita Donde rey Lo ponemos Bueno Antes que nada Antes de irnos Voy a A quitar todo ¿Dónde rey Está? ¿Pero qué? Ah De hecho ya Ya No hay nada Ok Ok Me llevo mi DC Porque no quiero que nadie me lo aproveche No quiero que se quede aquí Porque me sirva Ok Ok Vamos 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 Ok 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 Aquí estamos Aquí estamos Ok ¿Qué rayos hago? No sé qué Poner Donde pongo mi casa Ah Vamos a irnos Hasta las polinas Donde haya árboles Para Eh Pues para buscar Ahora sí Ok Aquí estamos Ah rayos Donde rayos No quiero caminar Demasiado Es que necesito Recursos Chicos Si estamos En la patinita De la playa No puede ser No puede Ser No puede ser La verdad No hay otro Ah Acá está Perfecto Perfecto Aquí me gusta Admiremos esto Ok ya A seguir Creo que la voy a poner Por donde están Aquellos árboles Que están Viendo Observando Que ya Vamos Vamos a poner Antes Antes que se oscurezca Por si no Ya valimos Ya valimos Eh No quiero que nos aparezca un son Y que nos asustan Pero que si matan A nuestro A ver A ver Es una vida Genial Está bueno Ok Se está Lagueando Quizás porque estoy grabando Pero bueno Encima de todo Este juego La verdad Está bueno Está muy bueno Y nada Chicos Espero que les guste Si les gusta Por favor Suscríbanse Chicos Suscríbanse Ok El reto Es de aquí Es hacer una casita Vale Vamos a hacer una casita Y donde rayo la pongo Es que La verdad Es que estoy No sé Para decidirme Yo chicos No sé No me he decidido Tan rápido Pero No quiero lograr Este video Así que vamos A ponerla No importa Como sea nuestra casita Una casita Vamos a poner Una casita Aquí Una casita Que ya Genial Genial Lo malo Que estar aquí Haciendo esto Sigamos Sigamos Perdonen Por eso No Si no me apuro Es porque Estoy Mi mano No puedo mover Ok Ay Carajo Ok Una casita Pequeña Este va a ser El reto Ok Ya se me acabó Lo corto Madera Ja 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 Ok No importa Que sea de otro color Oh si Suele que sea nuestra casita Nuestra casita Genial La casa Una casita Pequeña No importa No importa Está viejo Vamos a seguir Vamos a seguir Vamos a seguir No importa No para No para Vamos a seguir Vamos a seguir Vamos 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 Miren Aprender Ok Mejor Estar así Mejor Me pongo A A Recolectar Buena madera Bastante Madera Ok Vamos a Recolectar Mucha Mucha Madera Para Hacer Nuestra casita Aunque sea Unas chiquitas No importa Pero Se ve que Ya Como que No sé Necesito Una casa Genial Una casa Sida Genial Ok Sigue 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 Dale 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 Ok Rayo Ya me quedé Muy arriba Creo Y como rayos Es que Este Minecraft Neta Como rayos Alcanza Todo esto Allá Acaso Tienen Las manos Del hombre Elástico O que onda Ay Rayo No Ya no se puede Ok Ya se enojó Porque le dije Así Hay que seguirle Oh no Ya se me estoy dando cuenta Que mi hacha ya valió Ya me voy a quedar sin hachita Y ya nos quedamos sin hacha Ok Ok Vamos a hacer otra No importa No hay que detenerse No hay que detenerse Chicos Pero que rayos Ok 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 Pero que rayos Que no tenía Ni de esa cosa Ok Que pasa Ah si Rayos Aquí la tengo Ok Vamos a Darle Y vamos a hacer Otra Chica Ok Ya Listo 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 No quiero que esta cosita se pierda Pero donde rayos estaba mi casa Ah ya está Bueno dije casa Porque no es casa Hay que tener cuidado Con esto Chicos Hay que tener cuidado Hay que tener cuidado Granada A veces también de día Pasan los zombies O Bueno al menos Eso se Porque a mi me salían antes Pero este Esta es una actualización Ya la actualice Y eso Así que bueno Aquí la estoy jugando Ok Vamos Pero creo que rayos No te iba agarrando madera Pero que rayos Chicos No te iba agarrando Nada de madera A ver Que me estoy dando cuenta Que idiota Ok 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 Desaparece o que onda Si les agarro Ok chicos Como podréis ver Ya se está haciendo de noche Así que bueno Creo que este capítulo Ya va a terminar aquí No sé cuánto duró La verdad Pero bueno Si me van a atacar Los fucking zombies No quiero que pase eso Chicos No quiero que Que me vengan aquí Y me asusten Esos fucking No me asustan Pero no quiero que vengan aquí A molestarme Las fucking zombies Joder Joder Vale Aquí Pero que tan oscuro Está esto Eh La dice muy grande Que idiota que soy Ay Ay no 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 Perdí mucho tiempo La verdad Ya me hicieron Pedazos Los zombies Fucking zombie Pero es que no veo nada Carajo Ustedes pueden ver algo Porque yo no Bueno al menos Lo mismo Pero bueno A ver Siguele 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 No importa No importa Ok Pero que carajo No veo nada Ok Esto si se va a Conar Difícil Porque Que rayos No veo nada Chicos Ok No se ve Absolutamente Nada No puedo ver Nada La verdad Es que estoy tan Ciego Si me sale un Fucking zombie Que ellos si pueden Ver en la oscuridad O que onda Pero bueno A lo mejor Aquí dejemos Este capítulo Porque la verdad No puedo ver Nada Soy un idiota Ok Ya Perdonen Chicos Por esos insultos Bueno chicos Esto es todo En este video Espero que les haya gustado Y bueno El segundo capítulo Esta vez En el segundo capítulo Intentaremos Ahora si Construir nuestra casita Que nos va a quedar Genial Yo les digo Y espero que les haya gustado Comenten Suscríbanse Para más videos Y bueno Quiero ver Que les pareció Este video Ah No nos va a parecer Aquí estamos En la casita No nos pueden ver Los zombies O que O que ya Bueno chicos Admiremos esta luna Que cuadradita Que pizza Ok ya Nos vemos chicos Hasta la próxima Suscríbanse Para más videos Nos vemos Hasta luego Ay carajo